Ya llegué viejo, ¿te decidí levantarte ya? Ay, es muy temprano todavía, hombre Después tenía el desayuno, si no tenés que darle el pato Bueno, ya A bailar, a bailar, a bailar Paletino y combustible De los charros de los macos primos Y para todos los peleantes de Chile entero Así, 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 así Vivo feliz, gritando en el día Y en la feria, me lo distan día Me siento alegre, gritando en la vida Ofreciéndole mi mercadería ¿Qué va a llevar, casera, caserita? ¿Qué va a llevar, los fracos, venturita? Llevé espinacas, cilantro y limones Llevé tomates, lechugas y morrones Yo soy feriante y no lo niego Yo soy feriante y mujeriego Yo soy feriante y traficante Pero de pata y aquí picante Yo soy feriante y no lo niego Sabroso ni mujeriego Yo soy feriante y traficante Pero de pata y aquí picante La llave de barata cadera ¡Oh, cabrón! ¿Cómo lo veríamos nosotros Vendiendo los macos en la feria, cabrón? Así, así, así Acaba y así, acaba y así Acaba y así, acaba y así, cabrita Así, así, así ¡No! Trabajando desde las seis de la mañana Mi esposa la tengo regaloneada Hay una cuenta que tengo por ahí Trabajando en la feria y soy feliz Comer los tengo y chuclo caseritas Forotos verdes, también arrequitas Comprueve a mi casera, le hago precio Y de chapa yo le doy un beso Yo soy feriante y no lo niego Yo soy feriante y mujeriego Yo soy feriante y traficante Pero de pata y aquí picante Yo soy feriante y no lo niego Sabroso ni mujeriego Yo soy feriante y traficante Pero de pata y aquí picante ¡Vaya Camilo! ¡Por Carlos Lucho! ¡Táiganme unas cajas de tomate, chiquillo! ¡Va a ponerle güey, digo! Yo soy feriante y no lo niego Yo soy feriante y mujeriego Yo soy feriante y traficante Pero de pata y aquí picante Yo soy feriante y no lo niego Sabroso ni mujeriego Yo soy feriante y traficante Pero de pata y aquí picante ¡Pica la finita, pica la finita, cabrito! Y un saludo muy especial A todos los periantes de nuestro país A bailar, a bailar Siempre al estilo de la nueva región, primo ¡Vacila, vacila, vacila! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 Gracias.